Con el objetivo de preservar la tranquilidad de la ciudadanía, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública reforzaron las acciones de vigilancia para mantener la tranquilidad en el municipio y sus alrededores. De acuerdo con un comunicado de prensa, a fin de disuadir los delitos en agravio a la sociedad como lo es el robo de automotores, los agentes de la Policía Michoacán, en coordinación con el personal de la Guardia Nacional, llevaron a cabo tareas conjuntas con los filtros de inspección vehicular, puestos de seguridad, recorridos y patrullajes para prevenir toda conducta que ponga en riesgo el bienestar de la población. Estas acciones se fortalecen con las labores de videovigilancia a través del Centro de Monitoreo de la Demarcación, donde a través de las cámaras y los arcos carreteros se vigilan las calles, las avenidas y los espacios públicos donde mayor tránsito vehicular existe. Con la encomienda de salvaguardar a las y los michoacanos, la Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso de mantener la seguridad en toda la entidad a través de la implementación de operativos especializados para inhibir todo acto delictivo. Agencia Cuadratín